¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y si chicos como lo vieron en el título del día de hoy venimos con la parte 2 de la próxima actualización que va a estar llegando. El día de hoy venimos con muchas novedades de lo que sería esta actualización que se va a venir. Primero que todavía antes de empezar el video me gustaría que me apoyaran con su épico ley y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mí. También obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire. Pásen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego. Ahora sí chicos pasando obviamente con lo que sería la información vamos a empezar con lo que sería lo más básico que serían obviamente los emotes. Recuerden que el día de ayer se los mostré pero en una baja calidad. El día de hoy se los voy a estar mostrando por ahí en una mejor calidad para que ustedes más o menos lo vean. Mi emote, mis dos emotes favoritos de esta actualización obviamente serían más o menos este que ustedes van a estar viendo que es demasiado épico. Me gusta mucho lo que sería esta temática, está muy muy bueno lo que sería este emote. Y por último obviamente el que les mostré ayer que sería el de Buya, esos serían obviamente los emotes favoritos para mí. Obviamente hay muchos más emotes pero obviamente esos serían los dos emotes favoritos para mí. Como otra nueva tenemos las mejoras en la parte de las armas que ustedes más o menos también van a estar viendo por ahí lo que sería esto. Que estas mejoras obviamente traen muchas cosas demasiado épicas porque obviamente nosotros podríamos ver mejor nuestras armas, las podríamos detallar mucho mejor. Obviamente cuando se estarían las skins también las podríamos estar viendo. Esta sería más o menos alguna de las novedades. Como otra novedad chicos tenemos obviamente que ya ahora en el lobby, es otra novedad que se me olvidó. Obviamente decirles en el video pasado, perdón, que en el lobby ya podríamos equipar nosotros nuestras armas así nosotros no quisiéramos. Ustedes más o menos van a estar viendo por ahí. Obviamente las armas traen como sus propias skins, ustedes más o menos las van a estar viendo por ahí. Comenten ustedes abajo que opinan referente a esto que implementaron en la zona de espera o en el lobby como lo llamamos nosotros o alguno de nosotros. Como otra novedad chicos también tenemos de esta actualización que se va a venir una nueva lanzallamas que ustedes también van a estar viendo por ahí que me gusta lo que sería esta arma. Esperemos y si la implementen para la actualización. Ustedes ya saben que en el servidor avanzado diario implementan esto y no llegan la mayoría de las cosas. Pero algunas cosas si llegan. Esperemos y obviamente pues Free Fire no simplemente lo que sería esta nueva arma lanzallamas. También tenemos en el apartado de Isla de Entrenamiento una nueva sala de stream que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo que esta sala de stream. Obviamente va a tener muchas novedades porque en esta sala nosotros vamos a poder apoyar como a un team se puede decir más o menos. De todas maneras ustedes van a estar viendo por ahí lo que sería esto. Creo que va a ser tipo sala de stream o no sé si cuando uno termine las partidas vamos a estar apareciendo ahí. No creo que vaya a ser así porque obviamente esto está implementado en la zona de entrenamiento. Más o menos por ahí van a estar viendo que se ve demasiado épica. En mi opinión me gusta mucho lo que sería esto. Como otra novedad chicos también tenemos en la isla de entrenamiento chicos. Las motos acuáticas tienen nitro y tienen pito. Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería eso. Y ahora uno le puede meter nitro y puede pitar obviamente como si fuera un carro normalmente. Eso sería una novedad que solo están en la isla de entrenamiento. No sé si en modo clásico porque no he probado lo que sería esto en modo clásico. Pero si es 100% oficial que en modo de entrenamiento los carros tienen pito y algunos tienen nitros como sería la moto acuática. Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo esto. Está muy muy buena lo que sería esta actualización. Se va a venir con muchas novedades. Como otra novedad chicos tenemos obviamente el modo de juego 6 equipos que sería más o menos en duelo de escuadra. Este modo de juego se va a venir demasiado bueno. Porque dice que cada equipo comenzará el juego jugando contra otro equipo a la primera ronda al azar. Obviamente esto sería como tipo teams. Van a haber 6 equipos en duelo de escuadra. Pero solo va a haber una parte para nosotros reunirnos. Se puede decir que entre 2 equipos van a ser como tipos pvp. Pero entre 6 equipos. Dice acá también obviamente en el comunicado del servidor avanzado que obviamente acaba de salir. Si tu equipo pierde la partida también perderás puntos y automáticamente serás desgrabado en la clasificación del modo. O sea que si nosotros perdemos puntos vamos a obviamente a estar perdiendo. Se puede decir que ustedes más o menos por ahí van a estar viendo. Pero se puede decir que vamos a estar perdiendo lo que sería pues parte del nivel. Y ya vamos a estar obviamente bajando en este modo de juego. Después nos dicen por acá chicos en la segunda ronda tu equipo jugará con otro equipo que tenga también la misma puntuación obviamente a nosotros. Ya obviamente nosotros vamos a estar jugando con un equipo que también haya perdido. Y nos dice por acá si nosotros ganamos la ronda. Obviamente nuestro equipo va a seguir jugando en la ronda chicos. Y así simultáneamente va a ser lo que sería esta temática. Los equipos que tengan más puntuación baja serán los primeros eliminados. Y los equipos que obviamente ganen la partida van a ser los ganadores. Obviamente estos seis equipos de estos seis teams solo van a estar quedando lo que sería un ganador. Entonces por eso sí es importante nosotros estar ganando obviamente las partidas. Si nosotros no ganamos las partidas vamos a estar bajando obviamente de nivel. Y ya hasta que perdamos nuestro último nivel o lo que serían estos cuchillitos. Y ustedes van a estar viendo por ahí. Ya vamos a estar eliminados automáticamente y no vamos a ganar la partida ni vamos a seguir en la competencia. Este modo de juego chicos se va a venir muy muy épico. Me va a gustar obviamente lo que sería esta temática. Comenten ustedes acá abajo que opinan referente a esto. Más o menos estos serían algunos de los detalles obviamente que yo les traía sobre esta actualización. Esta sería la parte 2. Todavía faltan muchas cosas. Obviamente ustedes ya saben que en el servidor avanzado todo está saliendo. Se puede decir que por días algunas cosas salen por días. Otras cosas salen de una. Pero estas serían las novedades que yo veo más épicas. Las que más me gustó. Obviamente quiero decirles que el modo de juego está muy muy bueno. La sala de stream está demasiado épica. Lo que sería lanzallamas también está muy bueno. Y las mejoras obviamente en la moto acuática en la isla de entrenamiento están también demasiado épicas. De todas maneras más o menos ustedes van a estar viendo todas estas novedades. Comenten ustedes acá abajo que opinan referente a esto. Chicos ya para terminar obviamente lo que sería el video. Quiero mostrarles lo que sería una imagen de la próxima incubadora XM8 que va a estar saliendo. Esta estaría saliendo obviamente para finales de octubre. Primero va a estar llegando otra incubadora y después va a estar llegando esta. Esta incubadora se va a venir muy muy buena. Esperemos obviamente y traiga unos buenos atributos. También quiero decirles obviamente que de XM8 no tiene nada chicos. Esto sería o se parece mucho más a una MP40 o algo así. Pero bueno de todas maneras este sería el diseño que trae esta incubadora. Déjenme ustedes acá abajo en los comentarios que opinan referente a esta incubadora. Por ahí se vienen muchas más novedades. Pero ya eso serían filtraciones que no quiero estar diciendo obviamente en el video. Más adelante les voy a estar pasando a traer un video obviamente mostrando todo esto. También quiero decirles que el próximo oro royal más o menos ya tengo la idea de cómo será. Entonces esperen el video que muy pronto se los voy a estar subiendo. Para que ustedes obviamente se informen referente sobre esto. Y pues nada chicos un pequeño video cortico. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó apóyenme con un like. Compartan el video con todos sus amigos. Suscríbanse en el canal si no nos activan la campanita. Para que no se pierdan de estas novedades. Que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire. Y ahora si chicos bueno si no más yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.